¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Nueva derrota, un desastre. El partido de hoy vamos a hablar del Real Valladolid 0 Club Deportivo Tenerife 2. Vamos a darle. Bueno, yo empiezo comentando unas palabras que a mí me daban mucho la atención de Pacheta, que dijo que iba a hacer que el estadio aplaudiese, que iba a hacer que el estadio estuviese orgulloso del juego del equipo. Yo creo que hoy él es el primero que sabe que la afición no está contenta con los últimos resultados del Pucela, tras ese 3-0 contra el Burgos, ahora un 0-2 contra el Club Deportivo Tenerife en casa. De hecho, la afición y con razón ha terminado silbando al equipo al finalizar el partido. Y es que lo que hemos visto hoy ha sido un desastre. Ha sido un desastre en todos los sentidos. El equipo en el centro del campo ni está ni se le espera, ni está ni se le espera. Alcaraz y Roque Mesa muy dispersos, con la buena presión también que ha hecho el Tenerife. El Tenerife hoy lo quiero dejar clarísimo. Ha hecho un partidazo, un partidazo increíble. Nos ha jugado muy bien. Y el Real Valladolid ha estado inoperante para mí en todas las líneas del terreno de juego. Empiezo un poquito con la defensa, que yo creo que ha estado bastante dispersa la defensa, que no ha estado tampoco muy bien posicionada. Esa falta también a el Yami, que para mí sí que era falta, que luego el Tenerife ha aprovechado con ese gol de Sassuowa, marcando el gol, siguiendo la jugada. El árbitro no ha pitado falta. Hemos pecado de pardillos, no cometiendo una falta o no parando esa jugada. Nos siguiéndola, nos han metido el primero y para mí un poquito mal la defensa en todos los sentidos. Hoy no se salva ninguna de las líneas. Para mí ha sido un desastre lo que hemos vivido hoy. Creo que urge también cambiar de sistema. Creo que no funciona lo de los tres centrales, aunque llevamos pocas jornadas. Pero creo que no está dando frutos. El Real Madrid no está siendo protagonista, como sí que dijo Pacheta que quería ser. No está jugando a un fútbol agresivo, a un fútbol vistoso, como también dijo el técnico. Y a mí me gusta que se cumpla lo que se promete. Di muchos palos a Sergio la temporada pasada, porque me parecía que vivía en una realidad diferente a la que vivimos todos los aficionados. Y esta temporada no quiero que pase lo mismo. No quiero que me hayan dicho en una rueda de prensa que el equipo va a ser así y que luego cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia. Yo entiendo que es muy difícil lo que ha cogido Pacheta. Es una situación muy complicada. Lo primero, porque toca borrar las cabezas de los jugadores de la temporada pasada. Lo segundo, porque la pretemporada ha sido prácticamente inexistente o nula con todos los problemas por COVID que ha tenido el Real Valladolid, con solo tres partidos de pretemporada. Y ahora, pues, segunda hostia que nos dan ya en Liga. Una hostia que yo creo que si es de las que te dan a tiempo y sirven para espabilar y sirven sobre todo para hacer los cambios cuando son necesarios, de sistema, de lo que sea, puede venir muy bien. Pero como no se aprovecha en esta clase de situaciones, estamos hundidos. Estamos hundidos, pero repito, es muy pronto. Acaba de empezar todavía la temporada y ya sabemos lo largo que es segunda. El centro del campo, inexistente, inexistente totalmente. O sea, no llegan balones arriba porque no hay centro del campo, se juega todo por banda. Y claro, como te cierran en segunda equipos que saben jugar muy bien a lo que juegan, como por ejemplo el Tenerife o como por ejemplo el Burgos, a la hora que te aprietan un poco por bandas, todo el peligro que quieres crear no va a servir para nada. Porque están bien cerrados y obviamente porque saben también cuáles son tus armas. Si te quitan solo una opción que es a lo que vas a jugar, obviamente no vas a poder hacer mucho más. Pero si tienes otras opciones guardadas bajo la manga, como un juego interior por el centro que conecte directamente a Roque o a Alcaraz con Weissman, pues oye, tienes otras cositas por las que tirar. Pero bueno, Alcaraz no le he visto hoy en todo el partido muy fino. Lleva unos partidos también que no está, que no se le ve, no se le espera. Roque igual, Roque está sufriendo una presión increíble en los últimos partidos y le cuesta muchísimo sacar la pelota porque siempre tiene a dos jugadores rivales presionándole. El caso de Mollejo, del Club Deportivo Tenerife, que hoy ha hecho un auténtico partidazo. Este chaval ha hecho para mí un partido escandaloso. Y luego, la parte de arriba, ¿no? O sea, los atacantes. Weissman no va a oler una pelota porque no le están jugando a lo que él sabe jugar. Por bajito, pase rápido, que pille un poco la espalda a la defensa y a meter gol. Es que no hay otra. Y luego, pues bueno, el gol de Michel. No sé si vosotros se lo daréis a Roberto Jiménez en propia puerta o si se lo daréis a Michel porque el disparo que da él es del Real Valladolid, que madre mía la que tenemos con los ex, de verdad. Vaya relaciones tóxicas. Es que ni un chaval de 15 años tiene la que tenemos nosotros con los ex. Pues está en el paro el balón de Michel y luego rebota en la espalda de Roberto Jiménez y nos hacen el segundo. Y a partir de ahí, pues se acabó el partido porque tampoco hemos podido hacer mucho más. Partido inexistente del Real Valladolid. Juego penoso, un desastre. Me ha faltado algo de chispa, algo de cambios también en el sistema. Algo diferente, probar cosas. Pero es que así ahora mismo no vamos a ninguna parte. Así no vamos a ninguna parte. Y lo estoy diciendo al principio de liga con todo lo que supone. Que ya sabemos que el fútbol da muchísimas vueltas. Que los equipos evolucionan mucho a lo largo de una temporada. Pero yo a Pacheta no le tengo como un técnico cabezota. Tengo un técnico al que no le tiembla la mano a la hora de hacer cambios. Lo vimos el otro día contra el Burgos a pesar del mal resultado que en el descanso estaba ya metiendo a gente sin esperar a que comienzase la segunda parte. Y yo tengo fe en que sepa dar con la tecla y que sepa cambiar también las cosas que no funcionan. Y no sé tampoco muy bien qué más decir. Porque es que el partido de verdad a mí me ha parecido un desastre. A mí me ha parecido un desastre en todas las líneas. Hemos creado ocasiones de gol obviamente. Hemos atacado. Pero con qué finalidad. A partir de con qué medios. Porque obviamente llegar por banda y poner un centro está muy bien. Pero yo creo que el equipo tiene que jugar algo más. Tiene que haber alguna idea más detrás. Y yo creo que hasta ahora no la estamos viendo. Y que es claro que el Real Valladolid ha sido incisivo. Que ha sido agresivo. Que ha tenido ocasiones claras. Pero también es claro que el equipo no juega nada. Y chicos esta es mi opinión del Real Valladolid 0 Club Deportivo Tenerife 2. Como siempre ya sabéis vuestra opinión es muy importante. Ponedla abajo en comentarios. Suscribiros si no estáis suscritos. Dejad un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao. 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 Chao.